Muy bien, estamos ahora en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta de una manera, podemos decir, bien, podemos decir coloquial, de una manera prudente, lo que es el tema de la esposa de Job. Cuando nosotros pensamos en la esposa de Job, lo primero que hacemos es condenarla, señalarla como una mala mujer. Realmente ella salta al escenario, de alguna manera quiero creer, impulsada por el enemigo de las almas, trayéndola a donde Job, para que Job se sienta más devastado. Si hay algo que puede afectar al ser humano, es que su propia familia lo acuse, lo señale y lo condene. Y eso es lo que hace el diablo, señalar, acusar y condenar. Este es probablemente un buen momento para tratar con otra víctima de la historia de Job. ¿Quién es la otra víctima? La esposa de Job. Ella también estaba sufriendo, póngase usted a pensar, era una mujer que vivía en abundancia, era una mujer que tenía prestigio, era una mujer que vestía bien, comía bien, tenía una linda casa, hacienda, ganado, prosperidad. Ella estaba en una posición bien alta y de repente esta mujer se mira humillada, se mira sin nada, se mira en la quiebra, se mira, bueno, destruida, su hacienda, sus riquezas. Y lo más triste es que a una mujer, como a un padre también, a una mujer le hace sufrir cuando sus hijos sufren, cuando sus hijos mueren, cuando sus hijos pasan tragedias, dificultades. Esta mujer era una víctima del diablo mentiroso, condenado y ladrón. Aquí podemos ver que esta mujer aparece en el relato de la historia, pero rápidamente desaparece. La Biblia no nos dice más acerca de ella. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? En realidad, pensemos todo lo que le sucedió a Job, a su familia, en este caso a su mujer, el dolor, la desdicha, su tragedia, la muerte de sus hijos, la pérdida de todas sus riquezas. Vemos en realidad aquí en esta escena la universalidad del sufrimiento. Todos sufren en este mundo, todos llegamos a sufrir. En otras palabras, estamos inmersos en el gran conflicto. Ahora, podemos ver lo que le dice esta mujer, la mujer de Job, como nosotros le conocemos, en el capítulo número 2, en el versículo número 9 y 10. Dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Esta palabra, llamada integridad, es lo que Dios dice en el capítulo 1, cuando le dice Dios al diablo, no has considerado a mi siervo Job, un hombre de Dios que me sirve, me ama, es un hombre íntegro, perfecto, recto. Esta mujer, la mujer de Job, dice, aún retienes tú tu integridad, estás diciendo que eres perfecto, estás diciendo que tú eres recto, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Ahora, la palabra, maldice a tu Dios, esta palabra se puede traducir o interpretar como bendice a tu Dios. Y la palabra bendecir, como que esta mujer diga, bendice a tu Dios y muérete. No sabemos la connotación, tampoco sabemos la entonación del texto, no sabemos, puede haber sido que ella lo dijo sarcásticamente, maldice a tu Dios y muérete. Pero lo cierto es que esta palabra se puede traducir de las dos maneras, o maldecir o bendecir. Pero el contexto nos dice que la palabra que ella quiso decir o lo que quiso decir fue, maldice a tu Dios y muérete. Ahora, es interesante notar, esta mujer está desesperada, esta mujer está turbada y desaparece del escenario. No sabemos si se volvió loca, no sabemos si abandonó a Job, no sabemos nada. Lo cierto es que desaparece del escenario. Entonces viene Job y le responde y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado mujer, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, Job era como el apóstol Pablo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 10 al 13, podemos leer hasta el 14, dice, No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que aquí vemos el contraste, vemos la gran controversia que todos sufrimos. Pero ahora vemos algo interesante. El término traducido aquí como integridad, lo que Dios dice de Job, que es un hombre íntegro. El diablo mentiroso lo pone en lo contrario y usa a la mujer como igual que usó a Pedro cuando le dijo a Jesús. Lo trajo aparte y le dijo, uy, que no te pase eso. Esto pasó con la mujer de Job. El término traducido como integridad tiene la misma palabra usada en Job 1.1 y en Job 1.8. A menudo traducido como perfecto. La raíz de la palabra misma da la idea de ser completo, pleno. Ahora, la esposa de Job le pone en duda su integridad. En otras palabras, Dios levanta a Job y dice que es un hombre digno. La mujer lo denigra, lo rechaza y aún hasta lo maldice de alguna manera. Ahora, Job dice, recibiremos lo bueno de Dios y no recibiremos lo malo. Ahora vemos que la fe de Job fue probada y él salió limpio. Él servía a Dios en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Él realmente da un testimonio fascinante. Ahora, la mujer desaparece de la historia. Igual como pasa con Satanás, él desaparece de la historia. Yo quiero querer que el diablo se fue enojado, se fue trumbado, se fue frustrado, se fue airado contra Job, contra Dios y con todo mundo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Adán y Eva pasaron una experiencia similar, vino el enemigo, los acusó y de alguna manera ellos fueron hallados faltos porque desobedecieron. Ahora, Cristo dice, buscarme y viviréis. En otras palabras, hemos de ser fieles a Dios en lo bueno y en lo malo. No seamos como la esposa de Job, tampoco como la esposa de Lot y como la esposa de muchos hombres de la Biblia, grandes, que en realidad sus mujeres en algún momento fallaron y blasfemaron o pecaron contra Dios. De tal manera que veamos que nos enseña, estudiemos que nos enseña y aprendamos que nos enseña la lección de esta semana con el tema del día jueves, el cual es obedientes hasta la muerte. Continuemos con la lección.